¡Eli, nunca he olvidado tu sueño de cataratas, paraíso! Va a ser una aventura justo como imaginaste. Ahora, ¡vamos allá! ¡Eli, nunca he olvidado! ¡Eli, nunca he olvidado! ¡Eli, nunca he olvidado! ¡Eli, nunca he olvidado! ¡Hola, señor Fredricksen! ¿Se acuerda de mí, Russell? Intento conseguir la placa de explorador de bosques que ayuda a los mayores. ¡Ah, nunca había estado en una casa flotante! Cataratas, paraíso, una tierra perdida en el tiempo. ¿Se va de viaje a Sudamérica? ¡No lo toques, no lo toques, que lo manchas! ¡Oh, así se dirige su casa, así se gira a la derecha y así a la izquierda. ¡Suelta ya! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Cataratas, paraíso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eli, es precioso! ¡Señor, Fredriksen! ¡Señor, Fredriksen! ¡Su casa se está yendo! ¡No! ¡Mi casa, se está yendo! ¡Vaya! ¡Qué especie de mariposa tan bonita! ¡Qué pasada! ¡Puedo empezar una nueva colección! ¡No! Es una de mis fotos. Habrán salido volando al aterrizar. Espero que pueda encontrarlas todas. Cada una es un recuerdo de Ellie. ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Mire esa piedra! ¡Está cubierta de telarañas! ¡Guay! ¡Un bicho! ¡Seguro que hay más debajo! ¡Guau! ¡Mírelos! ¡Como mejor está un bicho, es muerto! ¡No! ¡Paren! ¡Venid, bichitos! ¡Os salvaré! ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡Er! ¡Gracias! 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 ¡Estoy bien! ¡Gracias! ¡Eh! ¡Mire! ¡Es como un balancín! ¡Podría ser divertido! ¡Esto no es un patio de recreo! ¿Cómo? ¿Acaso estás esperando que salte desde ese lugar? ¡Sí! ¡Así podré volar! Supongo que así llegaríamos donde queremos Vale, Russell Pero si lo consigues, encuentra la forma de que yo llegue hasta ahí ¡Tenemos que recuperar mi casa! ¡Bien! ¡Lánceme! ¡Estoy listo para volar! ¡Te toca, Russell! ¡Muy bien! ¡Estoy bien! ¡Bien! ¡Oh! ¡Wow! ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Un explorador de bosques siempre está listo! ¡Oh! ¡Wow! ¡Listo! ¡Mansh! No puede ser el gran Charles Mansh, el famoso explorador. A no ser que la dejara aquí hace años para una expedición. ¡Sí! ¡Sí! Un explorador de bosques siempre está listo. ¡Suscríbete! 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 ¡GENIAL! ¡Se me cierran los ojos! ¡Te tengo! ¡Se me cierran los ojos! ¡Atengo! ¡Listo! ¡Estoy bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Yes! ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! ¡Sí! ¡Fantástico! ¡Muy bien! ¡Bien! 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 En un minuto no podré dar un paso más. ¡Oh, no! Eli, he perdido nuestra casa. A lo mejor no, señor. Mira esos troncos de árbol. Según mi manual del explorador de bosques, el tronco de un árbol flotando puede hacer de canoa. No te emociones. Esa madera podrida jamás será una canoa. No puedo creer lo que este crío me hace hacer, él. No puedo creer lo que este crío. 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 No puedo creer lo que este crío creer lo que este crío creerá. ¡GENIAL! ... ... Creía que el había perdido... ¡Otro ESPECIEMEN más para mi colección! Un explorador de bosques siempre está listo. ¡Cuidado, Russell! ¡Listo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos a ponerse aquí! ¿Otra canción? Vamos a abrir la radio sobre una entidad. ¡Estoy bien! ¡Sí! ¡Bien! 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 ¡Oh! ¡Sé... ¡Suscríbete al canal! ¡No se preocupe! ¡Le tiraré una cuerda para que pueda subir! ¡Pero tenga cuidado! ¡Hay espinos allá abajo! ¡Claro que tendré cuidado! ¡Tú preocúpate de no tirarme! ¡No quiero acabar como un queso gruyé! ¡Tírame la cuerda! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Eli, mira lo que he encontrado! ¡Ese tronco parece estable de sobra para que pasemos! ¡Vamos a intentarlo! ¿Y qué hay de todas esas raíces? ¡No va a ser fácil! Tenemos que pasar de uno en uno. En cuanto llegues al otro lado, mueve el tronco para que pueda cruzar yo. ¡No va a ser fácil! ¡Bien hecho, Russell! ¡Bien hecho, Russell! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!